Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Monsela Viaga y soy la fundadora de Fotografía y Commerce y la directora de Innovación del grupo Wingroom. Y hoy tengo el placer de haber traído a un compi del grupo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Monse, ¿cómo estás? Para mí ha sido uno de los mejores descubrimientos de este año ha sido encontrarme, que ocurro con Roberto Ballesteros, que es a quien nos traigo hoy aquí, que para mí ha sido un aliado para todo el tema de... Eres un aliado, Robert, para todo el tema de la implementación de la inteligencia artificial en todo lo que es el grupo y desde que nos ubicamos con lo que estábamos trabajando, la verdad es que ha sido más a más lo que vamos trabajando un poco semana a semana y lo que vamos implementando diferentes cosas dentro de nuestro propio grupo, dentro de Wing Group, en los equipos, en nuestros procesos, métodos de trabajo y demás. Así que para mí es una súper bienvenida tenerte por aquí. Muchas gracias por dejarte el día, Robert. Igualmente Monse, también un descubrimiento. Aparte de que yo utilizaba, se complementa con la que tú utilizas. Es decir, tema de la imagen, o sea que ya tenemos un poco todo, ¿no? Ya tratamos un poco todo en la empresa. Eso es, eso es. Pues Robert, para quien no te tenga ubicado, cuéntanos, ¿quién es Roberto Ballesteros? Bueno, pues soy el líder quien lidera la parte de estrategia, consultoría y ejecución del área de Marketplace, de lo que sería todo lo que tiene que ver con venta en Marketplace, en Wing Group, es decir, en todas las empresas del grupo, Web Impacto, D2C, ¿vale? Y bueno, me dedico fundamentalmente a hacer que los clientes vendan más en estas plataformas que son como una parte ya completamente homogénea ya del e-commerce. Es decir, ya hay una parte del e-commerce que es la venta en Marketplace que no se puede obviar porque es una parte prácticamente nuclear del e-commerce. Es decir, todo el mundo compra en Marketplace, ¿vale? Por entendernos. Y tiene que complementar a esa estrategia de ventas en las propias webs, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo empiezo hace más de seis años en la empresa. Venía con un poquito de experiencia como freelance a la hora de trabajar tanto webs como ventas en Marketplace, esos pequeños negocios, ¿no? Que te llamaban de alguna manera porque querían vender también en Amazon. Porque veían que había negocio, veían que otros vendedores también vendían ahí. Y ahí es donde comienzo un poco los pasos que luego desarrollo más, de forma mucho más amplia en la empresa, ¿vale? Fundando ya lo que es el departamento que cada vez crece más y cada vez tenemos más clientes. Desde pequeñas empresas, de alguna manera, que quieren empezar con nosotros hasta clientes ya gigantescos, con venta internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, etcétera. Qué bueno. Pues no sabía que habías sido autónomo antes de toda esta parte de estar en el grupo. Sí, había, era un poco por, básicamente, sin buscarlo, era un poco porque había pequeñas necesidades, desde una tienda de mascotas local, una agencia de viajes, es decir, un poco de todo, que necesitaban esos servicios y, bueno, pues, para mí era un entrenamiento cuando empecé la carrera por esta parte. Así que era... ¿Estudiaste? Estudié, bueno, estudié muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Empecé, bueno, empecé lo que sería la ingeniería técnica informática y la de G, ¿vale? Después me fui a un grado de telecomunicaciones, que terminé. Estuve trabajando en televisión, ¿vale? Como cámara, montador de informativos, es decir, la radio también. Después estudié comunicación audiovisual. Después hice un máster en e-commerce. Después hice otro grado, por así decirlo, una especie de posgrado de venta en Marketplace. Estudié guión de cine también y di clases en la universidad. O sea, una cosa muy extensa. Sí, sí que este ya se te ve curioso, ¿no? Y veo que, o sea, yo al menos te he visto curioso, ¿no? Con toda esta parte de la inteligencia artificial. No me extraña, al final, este recorrido, ¿no? De diferentes cursos, carreras que comentas. No deja de expresar, ¿no? A una persona muy curiosa detrás. Comentabas antes la importancia que tienen los, ya casi a nivel de facturación, ¿no? En los Marketplace para la parte de estrategia de venta. Como un, podríamos llamar un canal. Bueno, son muchos canales, si vas ya, ¿no? Para ese canal de venta en los e-commerce, pues sabrías decir, y aquí te estoy, te lo estoy actuando porque en esto no estás preparado, pero un porcentaje de cuánto puede llegar a ser el peso que tienen los Marketplace frente al e-commerce. Porque yo creo que la tendencia va completamente al alza, año tras año, es el mercado que más va consolidándose, ¿no? Y no tanto los e-commerce como tal. Efectivamente, pues, cogiendo la base de Estados Unidos, que siempre marca la tendencia de Occidente, hablamos ya de que supera el 50% de las compras totales. Es decir, la mitad de las ventas se hacen en Marketplace. Esto quiere decir que los Marketplace aunan, como digo, la mitad de las ventas, no solo frente a pequeñas tiendas, sino incluso frente a las grandes marcas, tipo, pues, Nike, Adidas, si hablamos de moda, deportiva, etcétera, las grandes webs, ¿vale? Están un poco, se las está comiendo de alguna manera el Marketplace. Hasta tal punto que han tenido que tomar decisiones, por ejemplo, de Nike, de salirse de Amazon, etcétera. Y otras marcas que han tenido que replantearse su estrategia porque se les estaban, de alguna manera, estaban perdiendo a su, los datos de sus usuarios, ¿no? Que es la queja que suele tener siempre el vendedor de Marketplace, ¿no? Entonces, ya la tendencia es que, de alguna manera, tienes Marketplace generalistas que copan un poco casi todas las categorías. Tienes Marketplace más de nicho, pero que son muchas veces gigantes, tipo Zalando, donde prácticamente todo el mundo ha hecho compras de moda. Y así nos podemos ir a Leroy Merlin, nos podemos ir a Mano a Mano para gente que compra bricolaje al final. Son plataformas donde sabes que vas a encontrar lo que buscas, si es, en este caso, pues, tu nicho es el bricolaje, por ejemplo, Leroy Merlin o Mano a Mano, por decir, algunos de ellos. Sabes que vas a encontrar lo que buscas y, además, que te va a llegar pronto, bien y que tienes esa seguridad. Y, además, el pago en un solo sitio, puedes comprar varias cosas de varios vendedores, es decir, no estás limitado a una marca, puedes hacer una compra multimarca en una sola sesión y eso lo que te permite, pues, es mucha facilidad y el usuario busca mucha facilidad a la hora de comprar. Genial. Antes has comentado que lideras toda la parte de Marketplace. ¿De qué tamaño es el equipo que ahora mismo tenemos a día de hoy, tanto en Web Impacto como en D2C, para toda esta área? Pues, el equipo está un poco indefinido en el sentido de que tenemos. Por una parte, la parte de desarrollo con la que trabajo Mano a Mano. Es decir, aquí tendríamos, Wingroup tiene una parte muy potente que forma una gran parte de la empresa, que es el equipo de desarrollo web, desarrollo técnico, tecnología en general, y con el que trabajo Mano a Mano porque los Marketplace necesitan de esta colaboración entre equipos de marketing y equipos de tecnología, ¿no? Y luego la parte, por así decirlo, que dirijo directamente bajo mi equipo, seríamos ahora mismo unas 6 personas, ¿vale? Con recursos compartidos, pero entre 6 y 7 personas, por así decirlo. Genial. ¿Y de dónde viene toda esta parte de adoptar o de meter la inteligencia artificial en vuestro día a día y cuánto de metida está, no? Sobre todo, primero el... Y aquí, volviendo un poco al principio, ¿no? La parte un poco que te comentaba de descubrimiento, fue yo creí, cuando empezamos a trabajar juntos, yo con el grupo, una de mis preguntas era cuántos estaba usando o si había alguien, pues igual que yo estaba curiosa con la inteligencia artificial, quería ver si había más curiosos y ahí es cuando me hablaron de ti y ya me senté y lo flipé. Y en cuanto ya hablamos, dije, para el podcast, para el comité que tenemos de inteligencia artificial y para un montón de cosas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pero ¿de dónde surge toda esta, no sé si llamarlo inquietud? O el por qué en vuestra islita, podemos decir, ¿no? En vuestro departamento de 6-7 personas me he encontrado, o nos hemos encontrado, que hay un uso súper elevado de la inteligencia artificial. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues viene... Principalmente yo, en cuanto empecé a tener noticias, yo me meto a... Me creo mi propia cuenta de GPT-4, es decir, el plan, digamos, de pago, ¿no? Para experimentar cosillas, ¿no? Que a veces no tenían que ver con el mundo del e-commerce, sino simplemente un testeo. Luego después llega, simple y llanamente, llega la necesidad al equipo. Es decir, nosotros tenemos un tiempo limitado por cliente y tenemos que aportarle el mayor valor posible. Tenemos que hacer que vendan más en el menor tiempo posible, básicamente. O sea, esto tiene que estar relacionado también con la productividad. Y la problemática que tenemos es que hay veces que trabajamos, pues, con catálogos gigantescos, clientes que son muy grandes, muy potentes, con muchísimos catálogos, muchísimos países de venta, muchísimos marketplace y tenemos ese, por así decirlo, esa limitación temporal, ¿no? Como tienen todas las agencias, lógicamente. Entonces, básicamente lo que empezamos a experimentar es en cómo optimizar los procesos. Los procesos que muchas veces eran muy manuales y que necesitamos de esa ayuda, ¿no? De la inteligencia artificial. Probamos, empezamos, empecé a probar yo inicialmente para ver si funcionaban bien, comprobar que estos procesos se podían escalar. Y a partir de ahí ya es cuando empezamos a pasarlo como cultura de equipo, ¿no? Viste la luz, ¿no? Exactamente, porque hay tareas en las que tardábamos muchísimo y que ahora estamos y estamos tardando menos y por eso podemos aportar mucho más valor, más rápido. Es decir, porque, como digo, es un mundo inmenso, el de los marketplaces, necesita de muchos recursos, necesita de mucho tiempo y esto es completamente necesario. Qué bueno. ¿Y cómo fue la adaptación de tu equipo a todo esto? Porque la curiosidad salía de ti, fuiste tú quien lo probaste, pero a veces te puedes encontrar con cierta reticencia al cambio o demás. No sé si te la encontraste. ¿Cómo fue la adaptación con tu equipo? Porque que yo sepa, lo estáis usando todos. Sí, bueno, pues la reticencia fue en un principio, fue bastante grande, básicamente también por no saber, creer un poco que es como una especie de herramienta mágica, ¿no? Y hay que conocer el funcionamiento para saber usarla. Y esto es un poco la barrera de entrada a la inteligencia artificial. Es decir, pensar muchas veces que lo que te da es cierto. O sea, que no, hay que revisarlo y también afinar lo que se llaman los prompts. Es decir, esto es lo que más le costó al equipo. Entonces, a mí, al principio, cuando yo les ponía una tarea para hacer, me venían diciendo que había salido mal, ¿vale? Entonces, teníamos que revisar por qué había salido mal. A lo mejor le estábamos preguntando algo que era erróneo. No era la pregunta que teníamos que hacer. Entonces, ese fue un poco el stop inicial. Cuando ven que no salen y entonces lo quieren un poco dejar de lado, esto no funciona, no funciona bien, por lo tanto, vamos a dejarlo. Entonces, ahí es donde hay que introducir cómo funciona y cuál sería la forma correcta de utilizarlo. Y pasado esa primera instancia, ahora ya dirías que están todos encantados o sigue habiendo cierto resquemor. Bueno, sigue habiendo cierta reticencia, pero es lógica porque le damos usos diferentes. Cuando ya dominas un uso, ¿vale? La cosa va bien, pero cuando vamos a meternos en cada vez cosas más complejas, pues tenemos que seguir aprendiendo constantemente. Y luego también está el tema de la propia evolución de la inteligencia artificial. Es decir, va tan rápido que no son el tipo de respuesta que te da una misma pregunta ya no es igual que era hace seis meses. Por lo tanto, este proceso de adaptación es constante. Y, pues, surgen nuevas dudas, como te he comentado, sobre cómo utilizarla. Surgen nuevos errores que hay que subsanar. Y al final, pues, es un aprendizaje constante, pero bueno, poquito a poco. Y, además, contando con que, lógicamente, a futuro, pues, estos errores que vemos ahora de alguna manera van a ser subsanados y será más fácil incluso para quien no conozca las herramientas. Genial. Vale, y para que más o menos también los que nos están escuchando puedan entender qué uso le hacéis, cuéntanos, no sé, tres, cuatro usos diferentes y entramos en cada uno de ellos con el detalle que te apetezca. ¿Para qué la estáis usando? ¿En qué os está ayudando? Pues, hay muchísimas cosas. Te diría que una de, por ejemplo, un ejemplo para bajarlo, ¿no? Los Marketplace, cuando hacemos integraciones de catálogos muy grandes, nos piden cierta información que a veces es difícil de extraer de un producto, ¿no? Nosotros tenemos la información en bruto de un producto, imaginamos, por ejemplo, que son unas zapatillas, ¿vale? Las zapatillas tienen su talla, tienen un título, ¿vale? Que puede ser simplemente el nombre del modelo, tiene una serie de materiales que pueden estar en el campo de la descripción, una serie de información textual que nos llega, o numérica, que nos llega de, en este caso, pues puede ser un CMS, puede ser información que ha proporcionado el cliente, es decir, puede llegar de muchas partes, ¿no? ¿Y qué quiere el Marketplace? Que tú transformes esa información a aquella que puede leer el Marketplace, ¿no? Podemos poner Amazon, Zalando, Spartu, para este caso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esa transformación hay un proceso que es bastante lento porque a veces los datos vienen desordenados, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en este caso, por medio de la inteligencia artificial, es ordenar esos datos o extraer datos que vienen desordenados y al final tenerlos organizados para que nos sirvan para eso que nos está pidiendo, Zalando. Y pongo un ejemplo práctico, por ejemplo, Zalando te pide tipo de altura de la bota, ¿vale? Me invento un poco uno de los campos, ¿no? Sí. La altura de la bota que puede ser caña alta, puede ser hasta la rodilla, puede ser caña baja, en fin, ¿no? Y esta información te la pide, además, en inglés para cierto campo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber de 1.500 botas si una es baja, alta? Mirando las imágenes, lógicamente, es imposible, ¿no? A veces que viene la descripción, a veces que viene en otra parte. Bueno, pues cogemos y lo que hacemos es, por medio de una aplicación que se conecta a Google Sheet, leer información de los campos que sí tenemos para extraerla, ¿vale? Este proceso se afina y al final, pues, tenemos esa tarea que manualmente te podría llevar 10 horas perfectamente. La tenemos en una o dos, ¿vale? Y, además, con un margen de error bastante pequeño en estos casos. Qué guay. Sería, por ejemplo, que en catálogos grandes, ¿no? Pues, yo qué sé, si tienes, pues, esos 3.000, 4.000 productos que puedas hacerlo de forma masiva. O sea, ya no es solo que te ahorres de 10 a 1 hora, sino que también la tarea es tediosa, ¿no? Son de estas que son desmotivadoras. Totalmente. Hay muchas de esas tareas tediosas que creo que van a desaparecer, ¿no? En algún momento. Ahora tienen ese pequeño freno que es, porque no es tan fácil como decirle, oye, extraeme de aquí qué tipo de altura de bota tiene, ¿no? No es tan fácil. Llegará un momento que incluso a lo mejor sea así de fácil. Como dime, extraeme directamente, apañatelas tú, ¿no? Y ahora no, ahora hay que afinar un poquito más. Ahora hay que afinar un poquito más y consigues sacarlo. Y este es uno de los usos. El tema del mapping, por ejemplo, que hacemos es uno de los usos, imagínate, pues, me estás pidiendo colores en mayúsculas y minúsculas en alemán. Tengo que extraer colores de diferentes tipologías de lo que sería el color en español que yo le tengo localizado a colores en distintos idiomas, más allá de la traducción, sino la adaptación a los valores que te permite la plataforma, ¿no? Todo esto antes, pues, era un poco manual. Voy a ver cuál me cuadra y era unir uno con otro de forma manual. Y ahora, pues, es arrastrar de alguna manera y tenerlo todo bastante rápido. ¡Qué guay! ¿Y en traducciones? O sea, ¿le estamos dando caña? Totalmente. En traducciones es otro de los usos que yo creo que han cambiado totalmente lo que es. En mi equipo, por el tema de la venta internacional, pues, lógicamente, tenemos que traducir los copies, tenemos que traducir esos parámetros que te comentaba antes, y hacer, además, traducciones decentes y traducciones que alguien las lea de nativo y diga, bueno, esto está bien escrito, porque si no, no inspira confianza cuando te metes y nos ha pasado, ¿no? Te metes, por ejemplo, en Amazon y en un producto que tiene las cosas mal escritas, pues, se nota que es una traducción automática, ¿no? Para inspirar confianza le puedes decir a la inteligencia artificial que lo quieres en un lenguaje natural e incluso darle, y ahí ya uniríamos con la optimización SEO, darle claves para que ya introduzca las palabras clave. Imagínate, italiano, alemán, holandés, inglés, el idioma que queremos. Y que incluso ya haga directamente, no solo la traducción, sino la optimización del texto, ¿vale? Luego siempre es bueno, lógicamente, contactar con alguien, si es una información delicada y tiene que estar muy cuidada, contactar con alguien nativo para que lo revise, pero no es lo mismo el coste, por así decirlo, ¿vale? De la traducción de lo que serían cientos de miles de palabras que de la revisión, ¿vale? Claro. Entonces, esto sí que lo estamos haciendo también con sus pequeñas limitaciones y revisando, pero esto es una de las cosas que probablemente más tiempo nos ha ahorrado con diferencia de todas las funciones que nos puede ofrecer. Porque no tiene nada que ver una traducción de GPT actual a cualquier idioma con la que te haga hacer Google directamente en el Translate. Claro. Ahí supongo que nos habremos visto limitados por el número de idiomas que a lo mejor esa herramienta es capaz de gestionar, ¿no? En realidad, por ahora no he tenido ningún problema con... Si hablas de GPT Monse, la verdad es que todos, al menos los más, bueno, por lo que serían los que te comentaba, a italiano, alemán, todos los europeos... Y los cubren. Los cubren perfectamente, sí, sí. No hemos probado, por ejemplo, al ruso, te diría, ¿no? No hemos vendido nunca, pero no sé qué tal harán las traducciones, pero a estos idiomas creo que tiene potencia suficiente para hacer traducciones muy, muy decentes. Yo el único idioma que entiendo real es el inglés, realmente, y sí que puedo leer las traducciones que ha pasado al inglés y ver la diferencia que tiene con los... Con Windows Late. Exacto. Vale. Y comentabas el tema de SEO. ¿Qué estamos haciendo también ahí o qué hemos podido optimizar a nivel de contenido de texto en su amplio espectro? Bueno, aquí entiendo que se abren varias vías también. Sí, aquí es una de las cosas más potentes y, digamos, por así decirlo, que igual que más tiempo nos puede liberar para dedicarnos un poco a la consultoría, a la estrategia y a lo que vamos a aportar más valor, ¿vale? Hacer un texto SEO de un producto, de una categoría, de lo que queramos, manualmente es algo bastante arduo, ¿vale? Es bastante complicado porque tienes que redactar un texto que normalmente para que el producto esté bien indexado tiene que ser bastante largo y, además, no solo largo, sino que resaltar realmente lo que le puede importar al usuario en cuestión, ¿no? Ya sea para Google, ya sea para Amazon, cualquier otro marketplace o cualquier canal. Y aquí lo que nos permite esto es... También hay que saber usarlo, ¿eh? Es una cuestión... Hay gente que dice, bueno, créame un texto SEO para carrito de bebé y lo deja ahí puesto, ¿no? Esa información no va a ser ni relevante para el usuario, la que te saque la inteligencia artificial, ni relevante para el usuario, ni para el algoritmo. Si no es relevante para el usuario, normalmente no lo es tampoco para el algoritmo, pero bueno. En cualquier caso, no es tan fácil como hacer eso, pero combinando ciertos parámetros, ¿vale? Sí que se puede sacar una descripción, por ejemplo, SEO, por decir algo, de alguno de los campos SEO, muy, muy potente. Es decir, si no solo le decimos, hazme una descripción de carrito de bebé, sino que le damos el color, le damos las medidas, le damos las ventajas, incluso las aportamos a nivel de texto. De lo que tiene un carrito de bebé puede ser ligero, puede ser seguro, lo que queramos. Eso te lo va a incluir en el texto de forma muy orgánica y va a ser una descripción que va a ser difícil de distinguir de la que podíamos hacer nosotros, ¿vale? Entonces, esto hacerlo a nivel masivo, combinando varios parámetros, es decir, como te decía, es decir, tener de alguna forma una estructura que beba de la tipología del producto, el producto en sí, sus especificaciones, colores, tipologías, etc. Si conseguimos darle todo esto y combinarlo en una descripción, al final lo que tenemos es básicamente una cantidad de tiempo enorme ahorrado y una eficacia muy grande. Es un poco para cómo lo estamos utilizando ahora. Es una especie de desarrollo nuestro, entre comillas, ¿no? Que bebe de un Google Seed en el que desgranamos los campos. No es muy difícil de preparar ese sistema y una vez que lo tienes es simplemente arrastrar, ¿vale? Es decir, y la verdad es que, pues, eso sí que son muchísimas y muchísimas horas de ahorro de tiempo. Bueno, y luego tenemos un proceso de revisión, ¿verdad? De comprobar que no haya habido alucinaciones o de vez en cuando cada X pasa que esta GPT se ha fumado algo y de repente o cambia de idioma o cambia de número de caracteres que deberían ser o de repente habla de lo que no debe hablar. Entonces, tenemos ese proceso de revisión para ver que haya pasado corregirlo. Pero, curiosamente, nosotros, para evitar esto, tenemos incluso un sistema de doble check, ¿no? Tenemos en ese sistema que utilizamos, lo que hacemos es otra celda adicional en la que decimos reformula el texto anterior quitando y le decimos aquellos errores que hemos visto que ha cometido, ¿no? Y luego está la revisión final, siempre tiene que ser lógicamente humana, es decir, tienes que mirar que no haya ninguna de estas alucinaciones en el resultado final. Y hay ciertos truquitos para buscarlas, ¿no? Pues, poner, buscar X palabras que ha repetido en inglés, pues, las buscas en el sistema y puedes darte cuenta de cuáles tienes que corregir, ¿no? Es un poco lo que le falla y donde todavía está por las alucinaciones. No se le puede dejar solo. Exacto, no se le puede dejar solo. Sí. Pues, esto de las descripciones lo arrancamos haciéndolo más en los marketplace, pero al final lo hemos derivado también a los iconos y, de hecho, le saco de servicio. Y en los marketplace, quizás, sí que nos ha ayudado a adaptar un poco el contenido, pues, oye, es que no hace que lo pide con los clientes, pues, ya si no lo ves con su formato. Es decir, entiendo que esa adaptabilidad del contenido, que por todo el marketplace que está trabajando, es también más sencilla, ¿no? O incluso a nivel de título. Efectivamente, sí. A nivel de todos los campos, cada, lo complejo que tienen los marketplace, en este caso, y por eso lo usamos tanto y por eso estamos tan metidos en esto, es porque, bueno, el título de Zalando tiene una serie de condiciones, el de Amazon tiene otras, el de Mano a Mano tiene otras, el de Walmart tiene otras distintas. Entonces, tienes que adaptarte, pues, al número de caracteres que te permite, tienes que adaptarte a si quiere la marca al inicio o no la quiere. Por ejemplo, al inicio del título quiere que pongas tu marca, voy a poner algo, quiere que pongas la talla y el color, si es moda, al final o no. Todo esto, lógicamente, requiere de un proceso de adaptación a cada una de las plataformas. Y esto lo que nos permite es simplificar el proceso, ¿vale? Porque de ese título base podemos sacar varios títulos para cada una de las plataformas con varios parámetros combinados o no, o decirle tiene que tener esta longitud, ¿vale? Siempre, como digo, tienes que acabar revisando, pero las horas de revisión, por así decirlo, productivas, son mucho más cortas que lo que sería, pues, hacerlo manualmente. Claro. Y, nuevamente, también cada marketplace te manda su tocho de documentación, ¿no? Para decirte cómo tienen que ir las cosas, el contenido en general, las normas, que suelen ser unos tochos potentes. Si no me equivoco, también usas, ¿no? Este tipo de herramientas para poder sintetizar. Cuéntanos un poquito esa parte. Claro, sí, sí. No solo ya en lo que sería la información necesaria para integrar, por ejemplo, ya a nivel técnico, sino que, bueno, yo estoy suscrito, pues, lógicamente a las newsletters de noticias de todos estos marketplaces. Entonces, pues, me llega una notificación, por ejemplo, de Salando, que va a hacer X cambios en la plataforma o va a renovar el contrato de partner con X condiciones, ¿no? Leerme todo esto cuando trabajas y tienes decenas de newsletters con decenas de cambios, adaptaciones, etcétera, es prácticamente imposible. O sea, te puedes tirar leyendo comunicaciones todo el día, ¿vale? Entonces, ya he cogido la costumbre de coger todo eso, meterlo y decir, resúmeme los puntos principales, ¿vale? Y eso es una de las cosas que mejor hace, la verdad. Es decir, todo lo que tiene que ver con sintetizar información, con ofrecérmela por puntos y claramente, es algo que hace muy, muy bien y donde prácticamente no he visto ningún error. No se inventa nada ni hay ningún problema de alucinaciones. Ahí la verdad es que es bastante preciso. Entonces, yo siempre que hay algún de estos tipos de comunicaciones o alguna cuestión de soporte muy larga que me tendría que leer y tardar bastante tiempo, lo que hago es decirme, oye, sintetízame esto. Incluso hice un experimento curioso con esto que estamos hablando, que es a GPT le subí prácticamente todos, las plataformas a veces dan errores que hay que solucionar a nivel técnico, ¿no? Por así decirlo. Pues lo que hice fue, subele todas las descripciones de errores que son, hablo de muchas páginas, que tiene la plataforma donde viene pues especificado qué significa el error, cómo solucionarlo. Estamos hablando de miles de tipos de errores que puede dar. Lo fui introduciendo en la plataforma y lo tengo un poco como método de consulta. Tengo el error PSR no sé qué, ¿vale? Dime cómo solucionarlo. Y me dice qué es y la posible solución. Y te ayuda ahí. Exactamente. Sí, sí. Me voy. Es una de las, creo, de las primeras cosas que hice con él porque igual tenía, bueno, buscar en el soporte que además está a veces en distintas páginas porque son, está un poco desordenado, ¿no? Y luego, pues, que las soluciones que te da, pues a veces son un poco imprecisas. Dependiendo del tipo de error que te ha dado, dependiendo también de la tipología de producto, es una solución u otra, pues le digo simplemente, oye, léeme en todo lo que te he pasado. ¿Cómo puedo solucionar esto para esta categoría específica? Y ahí sí que, igual, ahí es bastante preciso. Pues volviendo un poco a la parte de síntesis, yo me vi el otro día con un contrato. Como te había escuchado que me contabas esto, me llegó un contrato de una licitación, era muy extenso también, dije, buf, no sé si tengo tanto tiempo. Se lo pasé, además creo que era en inglés. Se lo pasé, me hizo el resumen bien, pero luego sí que me la lió porque le dije, oye, y búscame si aquí se está hablando algo, por ejemplo, no sé si eran de derechos de imagen, por ejemplo, de los modelos, ¿no? Era para hacer unas fotos con modelo o para una marca. Y recuerdo que veía que me decía, no encuentro nada y me ponía entre comillas la palabra o las palabras que yo le había dicho. Digo, capaces de estar buscando estas palabras, yo quiero que coja el contexto. Entonces, se lo pongo en el prop, no uses mis palabras como algo literal, sino con el contexto, dime si habla algo de aquí. Y me dijo, no, no habla de nada de eso. Y luego lo miré y era mentira, hablaba de un montón de cosas de esas. Entonces, dije, ay, o sea, la síntesis sí me la hizo bien, pero a la hora de poder interactuar y a lo mejor descubrí, ahí ya vi que no tanto. Entonces, no sabía cuánto me podía fiar de los resultados que me estaba dando. Luego lo he dicho, la síntesis era correcta. Entonces, no sé si tiene esa limitación o el prop no era el correcto, que también puede ser. Sí, ambas cosas pueden ser. Dependiendo también de la tipología del texto que le hayas metido, depende del PROM, depende de muchas cosas. Por eso siempre es bueno, pues eso, aunque revisar, ¿vale? Porque es que es la ley fundamental por ahora, hasta que esto avance. Es revisar siempre. Vale. Y háblanos de si todo el tema de análisis de reseñas. A mí es un tema que siempre me ha parecido bastante atractivo y creo que desde que tenemos más a mano, por así decirlo, se ha democratizado un poco más toda la parte de inteligencia artificial. Creo que esto también está más a mano de casi cualquiera, el poder hacer un análisis de reseñas propias o de la competencia. Y entiendo que tiene que sacar muchísimo valor, ¿no? Porque al final, si tienes cuatro reseñas, pues no necesitas automatizar nada. Pero como te das cuatro mil reseñas, ya te va bien. Que aunque Amazon, por ejemplo, u otros Marketplace ya estén implementando temas de inteligencia artificial para poderte extraer la parte más positiva o negativa de esas reseñas, yo como usuario me beneficia, me ayuda, pero también como seller o como vendedor me ayuda mucho a saber qué están diciendo de mis productos o de la competencia, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contases si se hace y si se hace de hace mucho o poco y qué cosas sacáis, si es muy relevante, si ahorra tiempo. Efectivamente, pues, como has comentado, Amazon ya tiene su propio sistema de inteligencia artificial para resaltar en los productos. Que ya han acumulado un número suficientemente grande de reseñas, estadísticamente significativo de reseñas, para decirte, pues, las ventajas e inconvenientes, ¿no? Puedes ver en cualquier producto de Amazon con muchas reseñas, vas a ver que a veces pone mala calidad cuando las reseñas son positivas o buena calidad. Es algo que se ve muchísimo, ¿no? Es por decir solo dos palabras de las que te puedes encontrar. O sea, esto, lógicamente, pues, nos da una pequeña idea. La problemática que tiene esa nube de tags que te crea, por ejemplo, Amazon, que es el que más usa las reseñas y donde tiene más importancia, es que hay veces que simplemente está cogiendo palabras. Está viendo que se repiten, ¿no? Y entonces, hay veces que te pone calidad solo, pero no buena o mala. No sabes si es, claro. Claro. Ese es un poco el fallo que tiene también para el cliente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues, descargamos con ciertas herramientas toda esa información de producto para analizar, efectivamente, ya sea nuestro producto o el de la competencia. Y queremos ver, pues, de qué se queja la gente o qué le agrada, ¿vale? Del producto en cuestión. Y en nada, un pequeño resumen, nos dice exactamente cuáles son, cuál es lo más potente de nuestro producto y cuáles son los defectos. Esto permite tanto, si se puede, lógicamente, si el cliente puede corregir esos defectos, como también resaltar las ventajas del producto en cuestión, ¿no? Y esto, pues, se puede aplicar y lo hacemos un poco, pues, a diario. También se pueden, esos copies se pueden enriquecer con esas ventajas para resaltarlas de alguna manera, ¿no? Incluso nos podemos ir un paso más allá y si una ventaja es muy clara y es lo que está haciendo que ese producto se venda más que otros, ponerla como resaltada en la propia imagen, ¿no? Del producto, ¿no? Y nos dice que es muy resistente, vamos a crear un banner para una maleta que es muy resistente, pues, esa maleta, vamos a crear un banner que lo primero que te diga cuando estés echando un vistazo rápido y llegues a esa página de producto es que es resistente. Tiene mucho sentido. O sea, al final, el utilizar ese tipo de información para apoyarte al hacer un contenido más de valor va a ser, ¿no? De, ya sea en la imagen o en el texto y reforzar esas partes más positivas, pues, es bueno. Y las negativas, pues, para, ya sabes, lo que tienes que mejorar a nivel de producto o cuál es tu utilidad. Un cliente, por ejemplo, le puede, oye, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué no vende, no? Entonces, muchas veces se puede resumir esa información. Oye, los clientes tienen esta serie de quejas. Si no mejoramos esto, no vamos a poder ser competitivos, ¿no? Y es algo de lo que se le puede informar. Vale, pues, hemos visto en líneas generales que hacemos un uso de temas de, si lo digo mal me dices, de mapping. Toda la parte de traducciones, toda la parte de análisis de reseñas, de SEO y todo lo que es un apoyo, ya sea, pues, para sintetizar un documento grande, etcétera. No sé si nos hemos dejado algún uso o más o menos nos hemos repasado todos. En principio estarían, sí, bueno, luego hay pequeñas cosillas que son quizá menos relevantes, pero que también te van quitando tiempo de hacer tareas tediosas, ¿no? Y luego, pues, tendríamos también la parte de análisis de datos, ¿vale? Que es un poco donde todavía también está un poco en pañales, pero hay ciertos usos que se pueden dar. Se me ha olvidado comentar, por ejemplo, nosotros que utilizamos el tema como Looker Studio, que básicamente es una herramienta para creación de informes, de algos, de seguimiento, etcétera, pues también ahí a nivel técnico, igual que les sirve a los programadores, tú puedes decirle que necesitas una fórmula para extraer un gráfico de X datos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, utilizo Google Bart, que es, Looker es suyo, por así decirlo. Es la herramienta suya, pues, tiene todo el soporte de Looker incluido y en tiempo real. Por lo tanto, le digo qué fórmula necesito y me lo extrae, ¿vale? Me extrae incluso la fórmula exacta. Si le digo, si le doy los parámetros, me extrae la fórmula exacta, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que seguramente estén haciendo los compañeros de desarrollo. Es otra de las cuestiones también. El uso de herramientas, pues, que necesitan un cierto nivel de programación, por así decirlo, cierto nivel de conocimiento de programación, ¿no? O de, pues, eso, cualquier tipo de herramienta que se te ocurra y que no sepas usar, también puedes preguntarle a la IAC cómo sería. Además, comprobar en ese momento rápidamente si funciona o no lo que te está dando. Y has mencionado ahora Bart, ¿cuándo utilizas este modelo de lenguaje en vez de echar GPT, por ejemplo? ¿O GPT en general? Sí, Google Bart lo utilizo sobre todo cuando necesito que la información esté realmente actualizada. Usted, por así decirlo, sea de ayer, ¿vale? Es la ventaja que tiene ahora Google Bart respecto a los modelos de GPT. Es que básicamente, pues, se conecta. Tiene todo internet, por así decirlo, y lo tiene en tiempo real. Esto un poco entre comillas, siempre hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? Porque hay sitios a donde no puede llegar, donde no puede leer, lógicamente. Digamos que lo que contiene sobre todo la información textual. Pero sí que lo estoy usando, por ejemplo, un cliente me pide, vamos a vender en el mercado de República Checa, ¿vale? República Checa, yo ahí no tengo ni idea de cuáles son los marketplaces o los e-commerce en general que más venden, ¿vale? ¿Dónde vender allí? Bueno, pues, le pregunto a Google Bart que me diga, bueno, pues, cuáles son los más usados allí. Que me dé una estimación, además, de ventas, etcétera. Y me la da bastante bien siempre y cuando hay que utilizar pequeños trucos, ¿vale? Me da la información bastante bien siempre y cuando le diga que, oye, inclúyeme las fuentes en las que te estás basando, ¿vale? Para decirme esto. Si no, es probable que se lo esté inventando. Entonces, en el momento que dices las fuentes, ahí ya tú te puedes ir y, oye, chequear las fuentes y decir, te saca tres o cuatro urls a veces, ¿no? O simplemente nombres de estudios y te vas a ver si realmente, incluso si existen las fuentes como tal, ¿vale? Entonces, sí que lo utilizo para este tipo de consultas, ¿no? Qué peso tiene un marketplace en un país, ¿vale? Para ver si me interesa no vender cierta tipología de producto. Y, en general, todo lo que tenga que ver con lo que es información actual y que sea una petición de, como digo, de información. Es como si te hiciera una especie, una Wikipedia gigantesca, mucho más extensa que la Wikipedia y, además, te diera la información estructurada y ordenada. Ah, genial. Y, cambiando un poco de tercio, ¿cuáles dirías que te has encontrado con limitaciones? Y entiendo que sí. ¿Cuáles serían estas, las principales que te hayas encontrado a, según has ido probando a lo largo de estos meses o año ya quizás, toda la parte de inteligencia artificial? Sí, las limitaciones fundamentalmente han sido las alucinaciones de la respuesta, ¿vale? Es decir, cuando se equivoca o cuando inventa. Esta, al fin y al cabo, son herramientas programadas para darte siempre una respuesta a lo que estás preguntando. Y la precisión de estas, pues, ya depende un poco de la info que tenga, de cómo se lo preguntes, etcétera. La problemática que tiene, sobre todo cuando hemos hablado antes de hacer optimizaciones masivas, de hacer cosas que se hacen, que aplican a muchos datos, es que no sabemos muy bien por qué para, imagínate, en el caso que te he puesto antes de generar una descripción de un carrito de bebé rojo, de color rojo, de X medidas, ultra ligero, no sé qué. Para el color rojo me lo hace bien, pero para el color azul, por poner algo muy claro, hace, pues, puede meter caracteres asiáticos. Puede meter, a veces, el idioma en mezcal y el español con el inglés. Es decir, comete errores de este tipo y no tenemos un patrón para saber, oye, cuándo está cometiendo el error, si es por alguna cosa que nosotros le decimos. En este caso, simplemente que va generando, generando respuestas y ahí es donde realmente encuentro más limitaciones, porque eso es tiempo que necesitas para revisar toda esa información que te ha dado, ¿vale? Nos pasa igual en la imagen. En la imagen he intentado, hay veces que me lo he hecho muy bien, para ciertos clientes, para anuncios o para enriquecer los productos, pues, que me generaran una especie de no banner, pero sí una imagen lifestyle, ¿no? Con DALI, con ChatGPT. Con DALI, efectivamente, Midjourney, etc. Y en algunos casos me lo ha hecho alucinante, perfecto. Y en otros casos, pues, ha hecho algo que no sé ni muy bien qué estaba haciendo, ¿no? Y no depende tampoco, muchas veces he pensado en el patrón lógico de la complejidad del PROM, de que le pidas. A veces no es eso. A veces es simplemente que la herramienta, pues, por X motivos, X información que tenga interna, falla. Y este es... Es muy curioso. No sé con quién, no sé si lo comentábamos ayer o era en otro lugar, que una respuesta un lunes no es la misma que la del martes, ¿no? Es como, es inestable el tipo de respuesta que te va a dar. ¿Es a lo que te refieres? Totalmente, exactamente. Es inestable, sí. Y es el ejemplo que te ponía de los colores. Misma información del carrito de ejemplo que te ponía para bebé. Y misma información, pero en el rojo te hace una descripción perfecta. Y en el azul empieza a mezclar el idioma inglés o saca caracteres raros o, en fin, cosas de ese estilo que al final, pues, en esas, pues, tienes que fijar y corregir de forma manual. Siempre está el truquito que te digo, de reformula, ¿vale? El paso adicional de reformula quitando posibles errores HXI, ¿vale? Y luego, otra de las limitaciones que no acaban de afinar muy bien son el tema de lo que sería también el, por ejemplo, cuando le dices que genere un texto y le indicas el número de caracteres que quieres, que algo para mí, para mi trabajo es muy importante, no lo afina. A veces te da un texto, le dices, quiero uno de, siempre pongo una horquilla entre 400 y 600 caracteres, te puedo sacar uno de 200 y otro de 1.500. Entonces, no es capaz de afinar eso. Tengo que hacer una reformulación. No sabe contar. No sabe contar. Está claro que no sabe contar. Yo a veces le he puesto, digo, ¿cuántos caracteres hay aquí? No sabe. Y yo, no hay ni una que le diga, hazme esto de mil caracteres o, oye, te has pasado de largo, hazme un 50%, pero lo he intentado por porcentaje, está bien, hazme un 50% más corto de lo que tal. O sea, no entiende de números, no entiende a nivel de tamaño de texto. Pero, a mí, eso vale. Para seleccionar eso, como digo, las reformulaciones, reformulaciones de preguntas. Es decir, respecto a la respuesta anterior, quiero que, a veces, incluso si no le introduces un parámetro de reducción del 50% y nada, sino simplemente le dices, quiero un texto más breve, creo que lo entiende como mejor y parece ser que te lo saca. Oye, ahí puede dar un poco con la tecla. Pero esto es uno de los problemas que tiene, la verdad. Sí, sí, sí. Se deja poco a moldear, por así decirlo. El otro día me dieron un truco que hoy lo he usado para, no me acuerdo para qué, que no te enrolles vea el grano y, bueno, lo ha hecho un poco más corto. Para mi gusto se puede ir todavía más al grano, pero me ha ayudado de que no se extienda y como le gusta extenderse, ¿no? Vale, igual lo hemos hablado, pero en todas estas limitaciones, ¿cómo habéis ido abordando esto? ¿Es al final asumir, oye, pues esto no lo puedo hacer y ya está? ¿O es iterar hasta conseguir una solución? ¿O cómo habéis abordado estos desafíos? Pues es ambas. Hay veces que hay que asumir que la herramienta todavía no puede a día de hoy. Entonces, descartas ese uso y hay veces que es iterando, básicamente es esa reformulación que comentaba. Es decirle, saber que no te lo va a dar a la primera, pero que refinando, incluso con un refinado que ya puede estar predeterminado previamente, quítame las palabras en inglés, sería otro, algo que le tienes que decir siempre si quieres un texto en español, ¿no? Y al final, el resultado final sí que es el que buscas normalmente. ¿Y dirías en líneas generales te ha sorprendido, decepcionado? O sea, quiero decir, en líneas generales, toda la parte de inteligencia artificial que estás pudiendo usar y la que no puedes usar porque has tenido que descartar porque has intentado y has visto que no es la vía, dirías que te sientes, no sé si son demasiado hardcore quizás los adjetivos, pero pues eso, sorprendido o más decepcionado, ¿no? De, vaya, me había, con todo el hype me había pensado que podíamos llegar mucho más lejos y veo que aún estamos aquí y me enerva o jugar con lo que ya tenemos, me doy contacto en los dientes y solo puedo ir a más. ¿Cómo, qué sentimiento tienes al respecto? Pues mira, si me hubiera guiado por lo que dicen, lo que hablan normalmente las noticias, algunos blogs, etcétera, me había decepcionado porque lo pintan como algo distinto, lo pintan como algo, hay veces que incluso te ponen ejemplos que parecen magia y están mostrándote pues lo bueno que puede hacer, ¿no? Pero yo en ese sentido, como empecé muy pronto, prácticamente cuando salió en España, ya estaba preguntando incluso chorradas para ver qué decía la herramienta, ¿no? Ya sabía un poco por dónde iba la cosa desde el inicio. Entonces, no tienes esas expectativas que te ponen un poco los medios en la cara o la exageración que quedó en la exageración de San Alman diciendo que, bueno, que esto hay que, hay que regularlo porque nos vamos a extinguir y cosas por el estilo, ¿vale? Esa exageración yo la viví ya habiendo probado mucho la herramienta, entonces sabía perfectamente que, lógicamente, a futuro no sabemos dónde va y es complejo de saber pero que en estos momentos pues sabía las limitaciones que tenía y dónde me puede ayudar y dónde no y sabía que son necesarias esas correcciones y pruebas. Por lo tanto, he decepcionado, ¿no? Hay veces incluso que me ha sorprendido en ciertas cosas de lo bien que lo ha hecho, ¿no? Sobre todo a nivel de, como digo, a nivel del SEO, de optimización, de copywriting, etc. Y esa parte me ha sorprendido lo bien que era capaz de hacerlo en tal cantidad de idiomas distintas. En otras cosas, pues, me sigo quedando como sorprendido y decepcionado. Porque el otro día, por ejemplo, le dije, probé con Dalí Mid Journey para hacerme un fondo de escritorio para mi PC personal con una serie de cosas y me hizo un pombo de la leche. Era genial, absolutamente genial. Era una ilustración que era justo lo que le había pedido y lo que tenía yo en mente. Luego le pregunté otra, para generar otra imagen, que era una tontería, que creía que iba a ser incluso más sencillo que meter tantos elementos y fue un desastre, ¿no? Entonces, pues, es lo que nos queda un poco, pues, es sorprenderte todos los días con cosas que te va a hacer muy bien y decepcionarte con cosas que te va a hacer mal por ahora. Bueno, y si echamos la vista para adelante, ¿qué tienes pensado explorar a nivel de nuevas aplicaciones con inteligencia artificial? Bueno, hay una que es que me solucionaría mucho la vida a mí y a mis clientes. En este caso, que es el tema de lo que sería todo lo que tiene que ver con la imagen, pero a nivel infográfico. Yo trabajo mucho con la infografía. Tengo que dar al usuario la máxima información útil posible sobre el producto, sobre las ventajas y la propuesta de valor del producto rápidamente. Para ello están las imágenes. Y por ahora no hay ninguna aplicación. He probado muchísimas y con nuestros compañeros hemos intentado, del equipo de diseño, ver qué había. Y la verdad es que ninguna es capaz todavía de mezclar, por ejemplo, algo tan sencillo como mezclar texto con imagen. Es imposible. A no ser que sea una sola palabra o algo por el estilo, ¿no? No puedes darle un texto y decir que genere un banner, ni tampoco hace bien lo que sería un banner explicativo. Parece como si no tuviera esa capacidad o suficiente información para hacerlo. Y esa parte a mí me solucionaría la vida porque muchos de nuestros clientes no contemplan en el presupuesto banners, por ejemplo, de este tipo explicativos para 3.000 productos o 5.000 o 6.000. Es muy complicado y muy caro de hacer. Esa es una de las funciones que yo estoy deseando que se refinen y que podamos... Que se transforma. Sí, sí. Esa es una de las cuestiones. Otra, la que tiene que ver con el análisis de datos como tal. ¿Vale? El análisis ya más a nivel estadístico, ¿vale? Esa parte parece que la están trabajando, pero todavía está un poquito también en pañales. Es decir, no. Para darte predicciones en base a ciertos factores, por ejemplo, de facturación, en base a inversiones, etcétera, está todavía también un poquito en pañales. Es decir, es capaz de hacer cálculos matemáticos, los tienes que revisar bien, porque si no puede... Pero siempre te va a dar algo que tú podrías hacer en un Excel. ¿Vale? Puedes hacer un Excel con ciertos conocimientos. Genial. Y ya por ir acabando, ¿qué consejos darías a otros equipos de e-commerce que están considerando adoptar la inteligencia artificial en sus procesos? Pues yo el principal consejo es primero que revisen sus necesidades en aquello en lo que más tiempo gastan y que aporta menos valor o es menos productivo. Lo primero que tienen que hacer es analizar en la empresa correspondiente qué están haciendo manualmente, ¿vale? Que están tardando mucho en hacerlo y cómo podrían optimizar ese proceso y si la herramienta ahora mismo lo permite. Ese es el consejo principal es que veas realmente, pues te intentes quitar todas las tareas manuales, por así decirlo, repetitivas, que podría ser una inteligencia artificial ahora mismo, sin ir más lejos. Sea cual sea el área. Puede ser el área de diseño, puede ser el área de desarrollo, puede ser el área de marketing, cualquiera de los áreas se puede seguramente quitar mucha morralla encima del trabajo. Genial. Y ya por súper última, ¿dónde te informas? Antes has hablado que ya estás suscrito a varias newsletters sobre, supongo, cada marketplace. Más allá de eso, para temas de IA, ¿dónde te informas? ¿Cuáles son tus canales favoritos? Bueno, pues tengo varias newsletters de e-commerce en general donde hablan constantemente de lo que es la IA, ¿no? Porque es un tema que se está aplicando ya, pues me lo encuentro un poco con todas las newsletters sobre marketing, sobre e-commerce, etcétera, en las que estoy, están ya ahí. Y luego ya también hay una cuestión proactiva, es decir, donde mejor información puedes encontrar es, a veces en foros hay foros de Reddit, bueno, de un montón de foros, sobre todo en Estados Unidos, donde se están haciendo un montón de pruebas, donde hay gente haciendo, dando consejos sobre prompts para sacar X cuestión que están buscando, ¿vale? Entonces, ya te digo, en un principio yo cuando empecé, de hecho, en Amazon, a manejarme en Amazon como vendedor o ayudando a vender, donde está otra información era en los norteamericanos que ya llevan muchísimo tiempo con esto, ¿vale? Claro. Ahí estaba, pues, gente que incluso se dedicaba únicamente a la venta en Amazon, que era su forma de vida. Y ahí es donde empecé a extraer la información inicial para traerla aquí un poco. Pues con esto me está pasando un poco lo mismo. Te vas a esta gente que son apasionados y que pasan el día entero haciendo pruebas y ves un montón de cosas y tanto de limitaciones como de nuevas funciones, como cosas que no sabías que se pueden hacer. Realmente la fuente de información es esa. Es saber buscarla. Pues genial. Pues alguna cosa, Robert, que quieras añadir que no hayamos comentado antes de despedirnos? En principio creo que lo hemos tocado todo, no sé. Nos ha dado tiempo. Pues nada, yo agradecerte una vez más que te hayas pasado por aquí, que te hayas dejado y animarte a que sigas con esa curiosidad y con esa iniciativa que la verdad es que siempre se agradecen y, oye, pues os habéis podido beneficiar un montón tanto tú como tu equipo y obviamente pues a nivel de grupo, ¿no? Así que nada, agradecerte de nuevo que hayas compartido con todos nosotros tu experiencia. Muchas gracias a ti, Monse. Venga, pues hasta luego a todos. Chao. Chao.